hola a todos he recibido muchos comentarios en mi canal de youtube de personas que estaban interesadas en aprender a tocar con el duduk armenio a narnia lulavi uno de los vídeos que tengo en el canal esta pieza corresponde a la banda sonora de las crónicas de narnia y bien me pedían que si tenía alguna partitura o las posiciones de los dedos que tenían que utilizar para tocarla por eso he decidido hacer este vídeo y espero que os sea útil vamos con la primera frase como veis la última nota de la primera frase hay una pequeña complicación tapamos todos los dedos de la mano izquierda el primer dedo de la mano derecha y el segundo dedo tapamos medio agujero de acuerdo vamos con la segunda frase que empieza de igual manera que la primera con todos los dedos del dedo tapado y en vez de bajar lo que hacemos ahora es subir la tercera frase es igual que la segunda solamente la única diferencia vamos a destapar medio agujero el pulgar de esta forma vale para hacer medio tono lo toco cuarta frase vamos a verlo entero despacio despacio no 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 y 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 vamos a tocarla ahora a su velocidad normal y 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 bueno esto ha sido todo si os ha gustado podéis darle a like y suscribiros para nuevos vídeos hasta pronto y y y y y y y y